El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo de salida para tres trenes rehabilitados del sistema de transporte colectivo Metro. El acto celebrado en los talleres del Metro de la Terminal Rosario significó la puesta en marcha de un tren de nueve vagones, así como dos de seis vagones, el primero circular en la línea 9 y los dos últimos en la línea 4 y 6 respectivamente. El mandatario resaltó la importancia del Metro para la ciudad, ya que este año se ha visto azotada, aún hoy no circula emergente por las contingencias ambientales, lo que ha obligado a la población a usar más el sistema de transporte colectivo. Hoy ponemos a disposición de la Ciudad de México, de la gente de la capital, para ti, para tu familia, para tus hijos, para mis hijos, otros tres trenes, y ya tengo el compromiso del director general, en breve, queremos otros, pues cuando menos otros dos. Con imágenes de Ricardo Aldaitorrega e información de Antonio Martínez, Cuadratín, México.